bienvenidos sean a un nuevo vídeo en este tutorial vamos a aprender a hacer chulo navideño un gorro navideño así es que antes de empezar con el vídeo les invito a que nos escribas desde qué país nos miras así para poder mandar saluditos en el próximo vídeo el salud de hoy es para rafaela desde méxico y para nancy desde buenos aires sin más decir empezamos con el vídeo los que quieres tomar medidas vamos a trabajar así contorno cabeza que vamos a medir todo alrededor obviamente de la cabeza y alto de cabeza vamos a medir desde aquí hasta donde llegue y el chulo sería hacia arriba no así que no se preocupen sólo eso son las medidas de acuerdo que lo están dando ahora aplicando para eso vamos a necesitar una tela 48 x 35 centímetros y vamos a necesitar también una tela blanca que es 10 x 45 centímetros en este caso vamos a trabajar en la tela polar así que pueden encontraron la tela polar en cualquier tienda de telas lo que vamos a hacer es tomar la tela y esto sería lo que es el ancho de 48 que doblamos a lo que son dos partes no una vez doblado vamos a subir de acá hasta aquí los 7 centímetros ambos lados después de haber subido lo que son 7 centímetros hasta aquí lo que vamos a hacer es hallar en la mitad entre estos en este caso de mí sería lo que son 11 y medio lo que es la mitad ya hayan hallado la mitad ahora lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es de hasta lo que hemos subido 7 centímetros vamos a subir unos 5 más medio cordillado entrando un centímetro adentro hacia adentro y marcamos entonces desde esta parte vamos a empezar a dibujar el chulo no obviamente a la mitad lo que hemos encontrado si gustan para no complicarse mucho pueden hacer con lo que es la regla ponen la regla y ya lo tendrían ahí como pueden ver nos está quedando de esta manera lo que vamos a hacer es lo mismo no obviamente dibujar en el otro lado de la misma manera una vez ya lo hayan dibujado ambos lados les va a quedar más o menos así esto no siempre es recomendable hacer con regla ya lo pueden hacer ustedes a su gusto también pueden hacer manualmente de eso no hay ningún problema lo siguiente que vamos a hacer es cortar todo hasta aquí no obviamente empezando de aquí terminamos aquí bien una vez ya lo tengan ustedes también cortando como el mío vamos a proceder a costurar entonces empezando desde acá terminamos aquí estructural una vez ya lo han costurado nos va a quedar de esta manera ahora lo que necesitamos es esto aquí abajo no lo primero que vamos a hacer es unir esto con una patita unimos una vez ya lo tengo unido vamos a doblar a lo que es 2 vamos a hacer igualar sus puntas y nos tiene que salir de esta y bien nos ha quedado de esta forma de hablado así que vamos a hacer igualar todo alrededor del chulo y lo vamos a coser alrededor bien yo me he hecho ayudar aquí con alfileres para que no se me mueva y nos va a quedar así no obviamente ahora nos vamos a ir a costurar todo alrededor bien una vez costurado les va a quedar de esta forma no esto solo les faltaría planchar lo que es la puntita y no estaría faltando lo que es su adorno no aquí arriba obviamente para poder terminarlo entonces entonces ustedes se pueden comprar esto o depende de ustedes también algunos lo ponen otro tipo de adornos no pero normalmente encuentra también en tienda de telas bien yo ya le he puesto un adorno hecho por mí así que no lo he podido comprar yo para estos para hacer este vídeo así que ustedes se lo compran y lo ponen normal y con eso terminaríamos este vídeo espero que les haya gustado y les sirva si es así les invito a que se suscriban a que denle like y comenten que les ha parecido o qué falta mejorar de este vídeo